Hola muchachos aquí les habla Megumon Tenía rato queriendo hacer otro remake así que decidí hacer uno la semana pasada y finalmente lo pude hacer Escogí un fanart de hace dos años esta vez, quería probar algo más actual y me decidí por ese fanart en concreto de Cure March Dibujar una pre-cure siempre es todo un reto, pero es justamente por eso que se vuelve realmente entretenido Ya que este dibujo es más actual que el anterior, no está tan exageradamente deforme así que tuve menos problemas para decidir cómo hacer la nueva versión A pesar de que no se parezcan mucho entre sí, el nuevo sí que se acerca más a lo que quería llegar en primer lugar No puse la elaboración del sketch porque últimamente siento que pasó mucho trabajo y tardó mucho tiempo así que prefiero solo poner el coloreado y los toques finales A mí sinceramente me agrada más este formato, pero no sé qué piensen ustedes Al principio tenía problemas para decidir cómo colorearlo, pero en medio del proceso de lineart se me ocurrió que era mejor colorearlo similar al dibujo original Así que pensé en adaptar la forma de colorear de mi Speed Paint anterior a este y pues salió como una unión entre ambos No era lo que esperaba, pero me terminó gustando al menos Y poco más, ya no creo que tenga algo más que decir así que les dejo el resto del Speed Paint ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.